La Banda de Guerra del Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario, perteneciente a la vigésima cuarta zona San Luis Potosí con subsede en Río Verde, ocupó recientemente el cuarto lugar nacional, con lo que se colocó como uno de los agrupamientos en su tipo más importante del país, el cual está formado por jóvenes, hombres y mujeres de Río Verde y Ciudad Fernández. La Banda de Guerra de la subzona Río Verde, ahorita ya subió de categoría anteriormente, ahí se divide en dos categorías, la B que es intermedios y A que son, pues ya es como la elite, acabamos de subir ya como subzona Río Verde a la elite, casi nos metemos en el triángulo del tercer lugar, pero nos trajimos un cuarto lugar según la puntuación a nivel nacional y pues cabe mencionar que es un orgullo representar el municipio de Río Verde que se dé con banda de Coahuila, de San Luis, de la Ciudad de México, de Monterrey, que son muy fuertes. El encargado de la Banda de Guerra dijo que agrupaciones como el Pentatlón son la solución para muchos de los problemas que actualmente enfrentan los jóvenes. Y más que nada pues rescatar, rescatar los valores que sí existen, pero se han ido perdiendo, yo les digo a los muchachos, yo prefiero traerlos asoleando, que se cansen, que se marien tocando, a que se me desvienen drogas, en vicios. El Pentatlón es una institución muy especial, hace poco compartí en mis redes sociales, donde no nos ven pero siempre hemos estado en el terremoto del 85. La Banda de Guerra y su escolta participaron nuevamente en la representación del Grito de Independencia en Río Verde, una de las actividades que más los llena de orgullo en voz de su jefe de sección. Es un gusto, es un placer el que nos tomen en cuenta nuevamente. Nosotros como Pentatrón, pues fuimos militarizados universitarios en zona de Río Verde, adherida a la 24ª zona militar San Luis Potosí, nos da un gusto y un placer. El compartir con todos los reverdenses, nuestros conocimientos y el gusto. Ya hablemos de tiempo, pues nosotros fuimos fundados en el 2007, un 10 de marzo de 2007, fundamos aquí en Río Verde el Pentatrón Deportivo Militarizado Universitario, pues ya hablamos casi ya más de 15 años. ¿Y no han faltado ninguna ceremonia? No hemos faltado, solamente por la cuestión de la pandemia, pero hemos estado siempre presentes y leales a la causa y a las indicaciones de nuestro ciudadano presidente municipal. El Pentatlón se reúne todos los domingos en el Complejo Ferrocarrilero por las mañanas. Con imágenes de Rodolfo Villanueva Don, Noticieros Cable RB.